Hola mis señores scraperos, bienvenidos al canal. En el vídeo de hoy vamos a hacer lo que es un albumcito, vale, con la colección esta, que es la de estampería, Sealand, vale, y vamos a estar utilizando también los básicos míos, que los podéis encontrar en mi página web, que os la dejaré aquí abajo, que son los fondos ocre, los azul marino, los verde musgo y los azules vintage, vale, que nos pueden ir bien. Vale, esto es en colaboración con la tienda de material escolar, me pedí estas subcarpetas de cartulina, vale, de 180 gramos, vienen 50 y os voy a enseñar también a hacer un album con esto, vale. Entonces vamos a apartarlas y he cogido 8 y vamos a cortar 8 piezas a 21 centímetros por 23 y medio, vale. Y esto lo guardamos porque es con lo que vamos a hacer nuestras solapitas. y vamos a tomar esto, vamos a cortar 8 y medio, vamos a cortar 8 y medio, vamos a cortar 8. magna 2, adks, y dareme 1,5 centímetros por 24 y, 3 centímetros por 24 y, para altura, ven, y losquez, ajeno 2 Yayo, Vale, pues nada, cogemos una de las piezas y lo que voy a hacer va a ser ir cortando Pues esta la voy a cortar como de uno de los lados, la voy a cortar a 5 centímetros y medio Vale, le quito un poco, vale, las vamos a hacer con anillas Con lo cual una las encuadernaremos por aquí y otra las encuadernaremos por aquí Entonces a esta en especial le vamos a cortar esto, ¿por qué? Porque quiero adecuar este barco aquí y no cargarme este lado Y esta la tenemos pues para dejarla ahora puesta en otro lado Vale, pues nada, porque si la ponía aquí igualmente partía los pájaros Entonces prefiero poner el barco en este otro lado Vale, pues nada, vamos a entintar Y esta va a ir aquí Vale, y con uno de los restitos que nos han quedado antes Vale, vamos a acoplar esta pieza Con lo cual vais a necesitar una pieza que os mida 21 por 13 Y en la parte de los 21 vamos a plegar un centímetro que este va a ir aquí Vale, y lo que tenéis que tener en cuenta, vale, es Por donde lo vamos a encuadernar Esta en este caso la encuadernaré por este lado Entonces pues no intentad, no tapéis los lados por donde lo vais a encuadernar Así que aquí pondré el barco En esta vamos a poner a las gaviotas Pues vais a necesitar una pieza que os mida 12 y medio por 19 y medio Vale, y esta que os mide 17 y medio por 20 y medio Que esta va a ir aquí Y esta aquí Y en este álbum no voy a poner imanes Vale Dej吧 Y en este álbum no voy a poner imanes Tu y se queda súper bonito aquí podríamos poner una foto aquí foto y aquí otra foto y quedaría súper guay vale, vamos a la siguiente en esta vamos a poner vale, vamos a necesitar una pieza de las que ya sabéis que nos van sobrando de las carpetas que nos mida 21 por 13 y en la parte de los 21 plegamos un centímetro y cortamos esquinas luego vamos a necesitar dos piezas de 12 centímetros y medio por 20 y medio y la pieza base esta que mide 23 por 20 y medio y lo vamos a pegar todo y lo vamos a hacer 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 vale, pues ya tendríamos terminada una hoja ha quedado súper bonita la verdad fijaos qué bonito abrimos aquí todo esto para poner fotos por aquí vamos a encuadernar con lo cual esta página irá encuadernada por aquí vale, se abrirá así y luego vienen un montón de tarjetitas que tendremos que recortar y las iremos metiendo pues por todos estos huecos que vamos dejando así que nada esta ya la tenemos lista y vamos a por la siguiente vale, vamos a coger otra pieza y esta vale, la he partido así ¿por qué? porque no me quiero cargar toda la pieza entonces voy a utilizar la parte del barco y voy a hacer como un montaje entonces vais a necesitar una pieza cosmida 23 centímetros por 12 y medio vale, que esta va a ir en la parte de aquí abajo y en la parte de aquí arriba voy a poner esta azul que simula un poquito así pues lo que es como si fuera yo que sé el cielo o algo así entonces puede quedar súper chulo también así vale vamos a cortar otra pieza que nos mida bueno 23 y medio por 13 en la parte de los 23 y medio plegamos a un centímetro y a 12 y medio vale vamos a coger otra de estas piezas vale y yo lo que hago es que me quedo un poquito antes de la doblez para que no me salgan los pelitos esos que nos salen vale esto lo quito y ahora plegamos a un centímetro vale vale pues necesitaréis una pieza que os mida 21 y medio por 12 y medio en la parte de los 21 y medio vamos a plegar un centímetro para que tenemos que tener en cuenta donde va a ir encuadernado y esta va a ir encuadernado por el centro con lo cual voy a poner así hacia un lado la página y ahora sí pegamos esta veis y así no hemos estropeado lo que son los globos vale porque si no pues nos hubiera cortado y no no quedarían bien y así pues esto puede simular el cielo el mar y el barquito vale vale fijar lo que voy a hacer a esta le voy a quitar un poco ¿por qué? porque voy a poner uno de los globos entonces le voy a quitar pues dos centímetros dos centímetros vale y entonces esta la he cortado por aquí y esta es la que voy a poner aquí aquí y y y Gracias por ver el video. Pues esto lo terminamos así y ahora nos quedarían las partes de dentro. Vale, voy a cortar dos piezas que nos midan 23 centímetros por 20 y medio. Y luego he cortado otra pieza de las carpetas, he desmontado una carpeta y he cortado una pieza que nos mida 19 centímetros y medio por 18 y medio. En la parte de los 19 y medio le vamos a plegar un centímetro. Y entonces lo que quiero hacer es aprovechar esto del globo, por eso lo he cortado a esta medida. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, esta la cerraríamos así, ¿veis? Tenemos toda esta capacidad para fotos. ¡Súper bonito! Vale, ahora nos quedaría esta parte. Vale, para la parte de aquí atrás he corjido el otro restito que me sobra de la carpeta y lo voy a cortar a 25 centímetros y medio por 14. Y voy a plegar un centímetro en tres de sus lados, ¿vale? Con las tijeras voy a cortar así en ángulo y voy a troquelarle las esquí, vamos, el bordecito. ¡Gracias! 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 Vale, pues aquí tendríamos nuestra segunda hoja, ¿vale? Vamos a por la siguiente. Vale, vamos a necesitar una pieza base, ya sabéis el tamaño. A esta le he quitado 3 centímetros y medio, ¿vale? Con lo cual me queda así. Entonces, he cortado también una pieza que me mida 22 por 11 y en la parte de los 11 pliego un centímetro. Y vamos a continuar el faro porque veis que está roto, como no quiero que se me quede roto, pues lo voy a continuar por la parte de detrás. ¡Gracias! ¡Gracias! Veis, y así continuamos el faro. Y aquí podemos poner una foto, aquí podemos poner una foto y una foto, ¿vale? Y queda súper mono. Vale, vamos a cortar dos piezas que nos midan 19 y medio por 20 y medio, ¿vale? Que una va a ir aquí y la otra va a ir a este otro lado. Vale, esta cuerda la he cortado de uno de los papeles que me sobraban, ¿vale? O una cuerda que había por aquí, la he recortado, ¿veis? Y la he entintado, que esta la voy a pegar por aquí. Y esto, le voy a dejar la formita esta así como a trompicones y otra de 21 y medio por 3 centímetros y medio. Y lo vamos a pegar. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, pues tenemos esta paginita así, así para poner fotitos, esto se abre para arriba, tenemos este farito tan mono, ¿vale? Y ahora nos quedaría decorar esta parte de atrás. Vale, esta como es lisa y no tiene ningún tipo de decoración, la voy a pegar así, sin más. No vamos a ponerle nada para que así también tengamos páginas y no nos coja tampoco mucho volumen el álbum, porque luego nos queda meter las fotos y lo vamos a encuadernar, ya he dicho, con guairo. Con lo cual, tampoco tenemos que tener aquí un guairo enorme. Ok, así que de vez en cuando pondremos fotos así simples. Que nos entren lo que es todo lleno de fotitos. Vale, pues ya tenemos tres paginitas. Vamos a por la siguiente. Vale, en esta página he cogido esta, ¿vale? Vais a necesitar una pieza base, pues como todas las demás, ¿vale? Que va a ir aquí. Luego he cortado una pieza de 8 centímetros y medio por 21, ¿vale? Que esta va a ir aquí y luego el restito que me sobra va de aquí, ¿vale? Pues es de un poquito de 7,2 por 20,5, que este va a ir aquí, ¿vale? Y aquí, pues el mismo tamaño, pero para este lado, ¿vale? Entonces esto lo vamos a montar. Y aquí, pues ya está. Vale, en la parte de aquí he cortado estas dos piezas, ¿vale? Pues ya sabéis, las piezas base. Vale, y en este otro va a ir aquí. Con lo cual he cortado una pieza que mide 13 centímetros por 23,5. En este lado plío un centímetro y un centímetro y corto esquinas. Y a esta pieza lo que le quiero hacer es cortarle, pues, un poquito. Así, a ver, un poquitito, así. Así, porque tenga un poquito de gracia el bolsillo. Y esto lo voy a pegar. Aquí. Vale, y ahora para hacer el corte este voy a marcar justo aquí y ahí. Ahí. Y voy a hacer coincidir, pues, estos dos puntos. Ahí y ahí. ¿Veis? Así. Vale, pues nada, voy a borrar ahí. Ahí. Vale, pues ya tenemos esta. Vamos a decorar la parte de atrás. Vale, estos son dos restos que tenía, ¿vale? Entonces, dos piezas de 23 por 10, ¿vale? Y entonces una va a ir aquí arriba y la otra va a ir aquí. Y luego aquí en el centro de alguna tira larga que me sobre, pues, haremos algún apaño, ¿vale? Y así aprovechamos papeles. Vale. Y luego ya esta la dejamos para, cuando terminemos, a ver si encontramos una tira así larga y podemos decorar esta parte de aquí. Pues con esta ya tenemos cuatro hojas. Vale, cogemos la siguiente página y lo mismo, ¿vale? Le quita 3 centímetros y medio, ¿vale? Entonces he cogido este restito que tenía por aquí, que mide 12 centímetros por 20 y medio. Y luego de la página esta, ¿vale? He cogido el restito de aquí que me mide 7 y medio por los 20 y medio. Y esto vamos a hacer, pues, como una especie de colás para aprovechar papeles. Vale. Vale, cogemos otra página y aquí he cortado 3 centímetros y medio, ¿vale? De la página base y necesitamos dos piezas, ¿vale? Que nos midan 19 y medio por 20 y medio, ¿vale? Una la voy a pegar aquí. ¡Gracias! Vale, vamos a coger otra pieza de estas y le voy a plegar un centímetro en la parte de la izquierda y otro centímetro en la parte de abajo, ¿vale? Y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes, ¿vale? Vamos a generar un sobrecito. Vale. Y le voy a quitar, pues, un poco. Al sobre este le vamos a poner así en diagonal y le quitáis un cachito. Vale, este hay que cortarlo un poquito más. Es muy largo, ¿vale? Entonces, vamos a cortarle. Le vamos a cortar un centímetro, a ver. Vale. Vale. Vale, entonces yo cojo el papel decorado y yo quiero que mi bolsillo quede al ras, ¿vale? De mi cartulina blanca. Lo pego así. Así. Lo pego así. Antes de hacer este leeto cuerenca, ¿vale? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo voy a ir montando. ¡Suscríbete! 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 que os he dicho antes que tenéis que cortar vale, es el que voy a poner en este lado así que nada pego vale pues aquí tendríamos otra hoja o sea en total tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco y seis, seis hojitas vale en la última hoja esta os dije que íbamos a hacer ocho vamos a hacer siete, vale porque ocho me parecen demasiadas entonces le he cortado los tres centímetros y medio y voy a ponerle esto vale, y también con lo que me ha sobrado de esta hoja la voy a poner así, la voy a poner aquí entonces vamos a necesitar una pieza que nos mida doce centímetros y medio por veintiuno y vamos a plegar un centímetro en los doce centímetros y medio, vale vale pues vamos a necesitar una pieza como siempre de diecinue y medio por veinte y medio que esta irá pegada aquí y Gracias por ver el video. Vale, en esta página vamos a poner este trocito que me ha sobrado, que mide 19,5 x 11,5 y luego vais a necesitar una pieza de 12 cm x 21,5. Y vais a plegar un centímetro a cada lado, va a ir así y luego pues otra piecita que os mida 10 cm x 19, ¿vale? Y con todo esto lo pegamos. Vale, pues nada, vamos a pegar nuestra última hoja que va a ser esta de etiquetas, ¿vale? Y ya terminamos lo que es la parte esta. Vale, he cortado de una tira que tenía, he cortado este, ¿vale? A 4 cm x 23. Y como pega, pues lo voy a poner aquí pegado, ¿vale? Tal cual, así. Y ya tengo más o menos colocadas las hojas como quiero que vayan. Vale, pues quedaría esto así, ¿vale? Me parece que le da pues una continuidad súper bonita y nada, pues ahora vamos a prepararlo para encuadernar. Vale, para las que tenéis la cinch, empezamos. Yo siempre me cojo una plantilla que es el alto del que mide mi proyecto. Si mi proyecto mide 21, pues voy a cortar una pieza de 21. El ancho me da un poquito igual, ¿vale? Bueno, que sea un poquito ancho para hacer pruebas. Entonces, tenéis varias maneras. O doblarla a la mitad, ¿vale? Y aquí tenéis una flecha donde hacéis coincidir esa marca más o menos, ¿vale? A ver, os lo voy a hacer así para que lo veáis. La hacéis coincidir ahí y reguláis luego la regla. Una vez que ya queda bien, ¿veis que queda bien? Yo más o menos lo mido. Nunca os va a quedar perfecto en un laque en otro porque siempre no tiene los mismos centímetros. Entonces, aquí tengo tres y aquí tres con dos, ¿vale? Entonces, como a mí aquí me valdría, ¿vale? Pues nada, tenéis que fijaros que la regla fija esté en el 18. Yo por lo menos es lo que, así es como me apaño en el 18 y la móvil en el 5. Por si os mueve, ¿vale? Que sepáis que la teníais en el 18 y en el 5, ¿vale? Lo vamos a hacer primero así. Bueno, así sería una manera. Ahora os voy a enseñar para las que no tenéis encuadernadora, ¿vale? Cogeríamos nuestra hoja, ¿vale? Igual, una plantilla de 21. Y cogeríamos nuestras anillas, ¿vale? Nuestras anillas que son, yo, como tiene la cinch 12, para no liaros, lo voy a hacer así con 12. Yo hubiera hecho 6 y 6, ¿vale? Lo hubiera hecho repartido. Pero para que vosotras lo podáis hacer mejor, las que no tenéis la cinch, ¿vale? Lo voy a hacer así, ¿vale? Porque si no, va a ser mucho más rollo haceros medir aquí 3, o sea, 6 y aquí otros 6 y que os cuadre, ¿vale? Entonces, las espirales cortamos los 12, ¿vale? Y los situamos más o menos, pues, donde queremos que vayan, más o menos dejando, pues, el mismo margen, más o menos. Pues, imaginaos, aquí está a 3 centímetros, ¿vale? Pues, nada, lo agarramos bien y vamos señalando con un puntito aquí, justo debajo de la espiral. Bueno, no nos preocupamos de si queda más al fondo o más para acá, ¿vale? Eso ahora lo miraremos. Vale, así. ¿Veis? Aquí lo tendríamos. Vale, si tenéis la cropada, pues, fenomenal, porque más o menos medís. A ver, que yo, como siempre, la tengo atascada. Vale, pues, medís más o menos donde queréis hacerlo. Entonces, por ejemplo, lo ponéis en 1, 2, 3, 4, 5, en el 6. Y aquí, bueno, a lo mejor uno menos, en el 7, ¿vale? Y aquí, justo donde tenéis la marca, ¿veis? Hacéis el agujero. A ver dónde tenéis la cámara. Ahí, ¿veis? Pues, así ya, a esa altura, tendríais que hacer todos. Justo donde tenéis la marca. Vale, ahí, ahí, ahí. Vale, ¿veis? Pues, así os generaríais una plantilla. Con esta plantilla que tenéis que hacer siempre, no la volteéis, ¿vale? Yo me la marcaría y me la marcaría que esta es la parte de alante, ¿vale? Porque, como os decimos, siempre hay algún milímetro en uno de los lados más y entonces luego nos cuadraría. Lo marcaríais aquí, ¿vale? Y cogeríais la cropada y lo haríais, agujero por agujero. Las que no tenéis la cropada y tenéis otras máquinas, pues, nada, sería, como no tenéis medida, ¿vale? Sería, si vosotras tenéis aquí los puntos, imaginaos así, ¿vale? Pues, tendríais que ir, por ejemplo, a un centímetro e ir punteando otro punto donde hayáis hecho la marca de la espiral. Así, ¿vale? ¿Veis? Ahí, y así tendríais que ir en el centro del agujero, pues, uno a uno, ¿veis? Y así os generaríais otra plantilla, ¿vale? Vale, otra cosa que os iba a decir. Luego, para cerrar las anillas, ¿vale? Pues, nada, se cierran igual que, las podéis cerrar manual, ¿vale? No tenéis ningún problema, esto ya se mete aquí y se cierra manual. ¿Veis? Nunca quedan redondas, a mí no me quedan incluso redondas con la cinch, con lo cual, si os quedan un poco amorfas, pues, tampoco pasa nada. Vale, yo ya lo tengo así, con lo cual, ya tengo mi plantilla generada, ya tengo mis hojas colocadas, entonces, lo voy a ir troquelando. Me fijo que tenga, que no se me haya movido. En el 18 la fija y en el 5 la moví. Y voy a ir, voy a ir haciéndolo así. Compruebo y esta me acuerdo que quería que se troquelara por aquí. Vale, cosa importante, arrastrar desde la esquina, ¿veis? Porque si se queda alguna viruta, pues, estropeará todo el proyecto. Vale, aquí tenemos una. La siguiente va así, tal cual. Arrastramos desde la esquina. Yo a mí, lo que me gusta siempre, ¿vale? Es, con una regla metálica, ¿vale? Darle así. Porque se quedan las virutas por ahí. Y no es el primer proyecto que me ha estropeado, ¿vale? Entonces, así, me aseguro. Vale, giro. Y siempre giramos la hoja en la misma posición para que luego no tengamos ningún problema. Vale, esta la pongo, a ver, esta es la que se abre por en medio. Vale. Ahí, esta que la ponemos por aquí. Ahí. Esta que la ponemos también por aquí. Esta también por aquí. Bueno, he hecho muchas de estas así y pocas de las otras dobles, pero bueno, no pasa nada. Vale. Esta la atropelamos también así. Y esta la atropelamos así, ¿no? Porque esta es la que va a ir aquí. O la podemos incluso atropelar, no. Porque, ¿veis? Aquí ya no la podría atropelar porque ya le he hecho esto. Con lo cual, esta tiene que ir sí o sí de esta manera. Vale. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues ahora voy a bajar esto y vamos a crear un cartón. Entonces, voy a apartar esto. Veis que todos los agujeros coinciden. ¿Vale? Si yo diera la vuelta a la hoja, porque me he equivocado. ¿Vale? Pues mirad. Es que lo he clavado. También coincidirían. ¿Vale? O sea, quedaría igual en el sentido que lo hicierais porque coincide igualmente. Vale. Pues nada. Voy a cortar el cartón y ahora mismo os digo la medida. Vale. Vais a necesitar una pieza de cartón igual que las páginas. De 21 por 23 y medio. Y voy a utilizar esta hoja. ¿Vale? Para encuadernar. Vamos a encuadernar echando pegamento en todo el cartón. Dejando alrededor como un centímetro o centímetro y medio. ¿Vale? Cortamos esquinitas en ángulo. Y metemos esquinitas hacia adentro. Como hacemos más o menos siempre. ¿Vale? ¿Vale? Vamos a encuadernar echando. Gracias por ver el video. Vale, pues he dejado que se seque la piecita de cartón, con lo cual vamos a ir, mientras, pues con todas estas tarjetas que nos vienen en la colección, ¿vale? Vamos a ir decorando el albulcito. Entonces, lo tenemos aquí, esta sería nuestra primera hoja, ¿vale? Que lo tendríamos así, que creo que en alguno me falta algún resto de papel todavía. Y aquí podemos ir metiendo tarjetas, ¿lo veis? Entonces voy a coger piecitas de estas que me han sobrado de las carpetas y vamos a ir creando lo que son tarjetitas para meter en los sobres. Vale. Vale. Yo en este caso voy a cortar una pieza de 9 x 14,5. Bueno, lo voy a dejar de 9 x 13,5, ¿vale? Así. A ver, voy a probar que entre. Entra. Vale. Y ahora ya pues las decoraremos. 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 Y ahora ya pues las92s. ¡Gracias. y aquí ya tendríamos todas ahora voy a pasar a decorar todas las páginas vale, aquí ya voy a coger restitos de papeles y papeles, vale y los voy a ir poniendo, ya sabéis que tenéis que quitarle, vale medio centímetro alrededor del papel si esta pieza mide 12 centímetros y medio por 15, pues a 12 por 14 y medio, vale pero no lo voy a estar repitiendo porque lo voy a hacer un poquito a cámara rápida, entonces yo en alguna no voy a querer tapar todo el papel porque también quedan muy bonitas las fotos puestas así vale, con que se vea un trocito de cartulina, entonces lo andaré entintando y haciendo cositas, así que nada lo pongo a cámara rápida y me vais viendo ия y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¿Vale? Lo voy a cerrar así. Vale. Volvemos a girar. ¿Vale? Vale. Vale. Y esto irá así. Este sería nuestro álbum. Ahora hay que hacer... La parte de la parte... Vale. Vale. ¿Veis? Aquí tenemos... ¿Vale? 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 No. No. no sé, como una tela así, pues marítima, lo que sea, me parece súper bonita, es de morado crack, os dejaré el link en la cajita de información, vale, por si os apetece probarla, está súper bien, vale, pues aquí tendríamos lo que es nuestra estructura, esto va a ir así, aquí, veis, y así vamos a tener pues como el guairo escondido, vale, vale, pues vamos a forrar la parte de dentro, vale, vamos a necesitar una pieza de 21 x 21,5 y esta va a ir pegada aquí, vale, 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 gracias. 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 Fijaos. que chulo queda. vale. y ahora voy a intentar recortar lo que es la puerta esta y intentar ponérsela ahí a ver como queda eh que a lo mejor no queda bien entonces se la voy a intentar recortar y si queda bien pues se la pegamos y si no pues no. si se la podemos pegar ahí y no se nota nada que la hemos recortado ahí vale pues nada voy a poner peso encima y ahora mismo vengo vale dejo que se seque la otra parte y mientras tanto vamos a ir eh pegando lo que es esta pieza aquí la iba a hacer de meter y de sacar pero yo creo que va a quedar mejor vale toda pegada entonces vamos a echar cola blu en este caso echar una cola potente vale y la vamos a pegar luego pondremos peso encima durante bastante tiempo vale para que se quede todo pegadito lo podéis hacer también para que lo podáis sacar pero bueno para que vamos a querer sacar el álbum si si ya está aquí metido pues nada yo lo pondría así que os va a quedar muchísimo más sujeto vale y nos va a bailar tanto y ya está y lo pegamos bien 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 eso sí con una buena cola siempre vale vale y ahora sí lo tenéis que situar así mirando más o menos el alto en ambas partes vale que nos quede más o menos igual en todos los lados y cerramos la tapa para ver dónde lo ponemos vale yo así lo tengo como yo lo quiero tal cual lo tengo vale sin que se me mueva voy a coger peso y lo voy a poner encima vale vale pues ya estaría vosotros como lo veréis antes vale yo le hubiera hecho el cartón muchísimo más largo vale lo hubiera hecho a 24 centímetros y medio vale en vez de 23 y medio lo hubiera puesto un centímetro más para que me tapara este trocito pero bueno da igual porque no no se va a notar incluso aquí le podemos poner unos pompones y no pasa nada y fijaos que guay queda vale aquí lo tenemos escondidito y ahora vamos a pegar lo que es la portada yo he elegido este lazo vale que es el que voy a poner en en el álbum pero no lo voy a cerrar como siempre sino que lo voy a poner a modo de voy a poner unos snaps para cerrar el álbum vale con lo cual voy a cuadrarlo más o menos que me quede igual en los dos lados y luego ya cortaré lo que me sobre vale entonces esto va a ir así esta portada va a ir aquí vale así que esto lo vamos a pegar igual yo voy a pegar un poquito lo que es el lazo para que se me quede un poquito sujeto como es muy gordo ni siquiera se va a ver transparente y aparte que va nuestra portada encima pero así se me mantiene así vale rectito ahí y ahora sí vamos a pegar bien bien la portada y le volveremos a poner peso encima y y fijaos que portada más simple y más bonita vale no la voy a cargar mucho más simplemente del mismo papel de la tirada abajo que me ha sobrado vale he cortado esta frase cita que la voy a poner aquí en relieve super chulas vale esto nos enseña como lo he hecho vale lo he cortado más o menos a 18 y medio por 6 vale lo que he hecho ha sido pegarle un corte en el centro y lo he cortado más o menos a 18 y medio por 6 cortar esquinitas y cortar esquinitas y luego con la tijera le redondeado un poquito esto vale y esto lo vamos a poner aquí veis que el marquito va entintado también vale y nada y con esto pues ya tendríamos nuestra portada lista ya tendríamos nuestra portada lista yo también tengo un timón que se lo podría haber puesto pero como sé que no todas tenéis los mismos materiales o no los podéis conseguir pues para que veáis que se pueden hacer cosas chulis y sencillas vale sin tener que cargar hiper cargar todo la puertecita queda súper mona también ya esto lo que quiero hacer es lo primero pegar un poquito el lazo aquí atrás vale más o menos centrándolo que me quede a la misma altura vale cuando ya lo tengo como es un lazo tan gordo vale le puedo incluso echar así un poquito de pegamento para que me suplete que no se va a transparentar vale así es como un lazo como una pelita muy muy gruesa entonces esto me va a permitir que lo pueda manipular y pueda pegarlo sin necesidad de que se me vea por aquí vale ahora este es el momento de los snacks pues como esto se supone que va a engordar vale vamos a engrejar esto un poquito vale como esto va a engordar vale yo siempre cuando le quiero poner un cierre que no es lazo lo alineo con la parte del lobo veis ese es mi lobo pues lo dejo abierto más o menos te va a engordar vale te va a engordar vale te va a engordar vale y y y Gracias por ver el video. 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 Vale, ha quedado así, creo que no se ha oído, ¿vale? Lo de los snaps, lo tenía quitado el micro. Bueno, habéis estado viendo el paso, como lo he puesto, ¿vale? No tiene más, es juntarlo, poner el punzón y meterlo, ¿vale? Yo me haré con un mechero para quemar un poquito lo que es esto y si no, tengo también unas tijeras de bastidor que son estas, ¿vale? Con lo cual puedo recortar esto un poquito y también le damos un poco de forma, ¿vale? Y así nos aseguramos que esto no se nos va a deshilachar, ¿veis? Ahí y aquí. Y es que he grabado y se ha grabado, pero no se ha grabado la voz, con lo cual os decía, pues nada, que las que no tengáis para poner snap, pues lo podéis cerrar con un lacito o cualquier otro sistema que vosotras tengáis, ¿vale? A mí me parece que los snaps es un cierre que queda súper bien en los álbumes, ¿vale? Y lo voy a dejar así porque esto tiene que engordar, ¿vale? Con lo cual es un álbum para poner fotitos, ¿vale? Y fijaos toda la capacidad que tiene. Le he dejado incluso aquí un montón de sitio para poner lo que es un bolsillito. O incluso se podría hacer un bolsillito porque todavía aquí hay bastante capacidad. Con lo cual, a ver, que a lo mejor lo hago, voy a ver dónde he puesto el cierre, ¿vale? Podemos incluso hacer como una especie de bolsillo, ¿vale? Para poner como un libro de firmas así metidito. ¿Vale? Vamos a hacer para un libro de firmas, ¿vale? Entonces voy a marcar a uno y a dos para hacer una caja. He cortado una pieza de 17 centímetros y es por un A4. Entonces, yo me vengo aquí y doblamos esto. Y doblamos eso. Entonces, esto me haría como una especie de cajita aquí. Entonces, tengo que situar esto aquí, que sería así. Y donde quiero que me vaya la caja, que será un poquito más para acá. Ahí. Entonces, ahora tenemos que plegar a 28 centímetros. A 28, no, perdonad, a 27 y medio, a 28 y medio y a 29 y medio cortamos. Y por aquí haríamos lo mismo, a un centímetro, a dos. Y como lo hacemos aquí, pues nada, cortamos así el cuadrado, ¿vale? Por ahí y por aquí. Y esto iría pegado así, en forma de cajita. ¿Para qué? Pues para meter un libro de firmas justo ahí. Lo voy a pegar con cola bloque más rápida. Y lo ajustamos bien. Y así tendríamos la cajita para hacer el libro de firmas. Lo pegaríamos aquí. ¿Vale? Y todavía nos cerraría bien, ¿veis? Que nos cierra bien porque le he dejado bastante hueco, ¿vale? Con lo cual todavía nos sobraría para poner un montón de fotos. Así que esto lo voy a poner más o menos centrado. Y lo vamos a pegar. Lo voy a pegar también con blog, ¿vale? y lo voy a pegar. Y lo voy a pegar. Gracias por ver el video. Vale, nos quedaba este último papel, con lo cual lo voy a entintar y os voy a decir cuánto mide. Y ya acabamos con toda la colección porque hemos acabado dos colecciones completas más un montón de básicos, ¿vale? Vais a necesitar una pieza que os mida 25 por 14,5, que va a ir aquí. Luego, una pieza que os mida los 25 por 0,8 y dos piezas que os midan 14,5 por 0,8. Y todo esto lo voy a entintar y lo voy a pegar, ¿vale? ¡Gracias! Vale, pues aquí ya sí quedaríamos por finalizado el proyecto, ¿vale? Os lo he hecho ya como si fuera un libro de firmas, que es súper bonito. Las que queráis usarlo como álbum de fotos no le ponéis esto. Y las que lo queráis usar como libro de firmas y álbum de fotos, pues lo hacéis así. Veis que cierra fenomenal el snap y que todavía queda un montón de hueco para todas las fotos y todas las cositas. No le voy a poner ningún agarre porque esto no lo vamos a volcar boca abajo ni nada. Y me parece muy bonito, pues que se puedan coger las tarjetas así y se pueda escribir lo que se quiera. Así que nada, ahora sí doy por finalizado el proyectito. Me parece que ha quedado súper bonito y nada, que espero que os haya gustado. Que si es así, darle a like, compartir, suscribiros al canal y os mando como siempre un millón de besos. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Gracias!